¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Oye, vamos al lío, vamos al lío. Ya ni intro, ni presentación, ni nada. Hace poco os traje el Giulia, visto por debajo, por arriba, por abajo, con los periodistas por ahí, en Auto88, que fuimos a ver el Giulia, cuatro formaggio GTAM, Gran Turismo, Leggerita, Majorata, Majorata, Pesto, Dicarbonata... Y me he enterado de que hay el Maserati MC20 en un concesionario de Barcelona. Así que, chavales, llevo toda la tarde llamando a esos concesionarios que creo que tienen la concesión, Cuadris, y tienen Ferrari, Maserati, Aston Martin, Benley y más... Nada, llevo toda la tarde llamando, no me cogen el teléfono, me derivan, me cuelgan, es un espectáculo. Así que, vamos a ir como clientes de 4C, con otro chico, que también es un cliente bastante pepino de 4C, que tiene un Giulia Quadriforio Verde, tiene un 4C... Bueno, no tiene un 4C, tiene dos 4Cs, él tiene un 4C, su padre tiene un 4C, su padre había corrido con Alfa Romeo y tal. Y vamos a presentarnos ahí por la puta cara, a ver si les enseñan el MC20, porque a mí es un coche que ya lo visteis, subí la presentación, subí el Giulia, tengo un 4C, me encantan los coches italianos, los espaguetis, las ital... No, las italianas no, es que están un poco... Pero da igual, vamos a dejar eso aparte. No, todas no, a ver, no me malinterpretéis, ¿vale? He estado con un par de italianas y, bueno, pues están un poquitín, pero da igual, pero no vamos a entrar aquí en eufemismos ni en... ¡Ay, que el Leicu dice que los italianos están locos! No, los italianos también están locos, bueno, todos estamos locos, yo estoy loco. Así que, chavales, vamos a por el 4C. Así que... Y, chavales, sobre todo, que quede constancia de que es la primera vez... Ay, espérate, que me he equivocado de lado, aquí. Que es la primera vez que tiro de ir a un concesionario con un coche para que me enseñen otro coche. Pues que, a ver, es que... Alcita, vamos a ir a ver tu hermano mayor. Con un V6. Mi turbo. Esto es el morco, es que hay fibra de carbono. Y esto, y esto, y esto, y esto de carbono. Bueno, y, bueno, vamos. Vamos al lío, chavales. Vamos al lío. ¡Vamos, que nos vamos! Bueno, chavales, ya hemos llegado. Mirad lo que tenemos aquí. Madre mía, nene. ¿Es cristal? ¿Es lexan? No, es lexan. Sí, es policarbonato. Sí, es policarbonato. Policarbonato con el logo del tridente. Muy bonito. Aprovechar la entrada aérea para el logo del tridente, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque tengo un amigo que estuvo en Mónaco hace dos semanas y vio un nuevo espía. Que estaba por ahí dando vueltas para que los clientes lo vieran. Lo de precioso en la parte de abajo de la tabanera se abre. Para facilitar el acceso. Manetas escondidas. Entrada de aire. Frenos carbocerámicos. Bridgestone Potenza Sport. 245-3520. Y de letra. Curioso. Y detrás te va a llevar. Y detrás lleva 305-30-20. La verdad es que es precioso. Puedo os enseñar el coche así un poco en detalle. Tampoco lo podemos enseñar por dentro porque ha comentado el chico que el interior aún no está del todo acabado. Muy guapo. La verdad es que en vivo, en vivo el brutal. Todos los que decís que no os gusta y que tendréis que verlo. Y tiene muchísimos guiños al MC-12. La forma de los fogos, las salidas del capó, cómo se abre el capó, el corte, la boca, la entrada, el espadín. El espadín de abajo, la boca típica con el tridente. Que tiene muchísimos guiños. Mira, seguramente lo vendan con un casco como el Giulia GT AM. La verdad es que es precioso. Está muy guapo. La pintura es un extra, nos han dicho, lo han conseguido. Las salidas funcionan desde el aire. Magnífico. Magnífico. Los centros también son preciosos, que no los podemos enseñar. El tema del interior. La entrada de aire seria para el intercule. Como la de 4C. La entrada para el flujo de puta madre. Esta es para... ¿Ah, se divide? No, sí. Sí que se divide. Ahí se ve la línea. Que se divide. Esta parte de aquí. Para el intercule. Bueno, no, esto no es intercule. Esto es radiador de agua, perdonad. Radiador de agua. Y esto debe ir para refrigerar el pano motor. Las rajillas estas de aquí son de salida de aire. Esas igual. Pues se debe ir para que salga. Mucha más refrigeración que el 4C. La tercera luz de freno está bastante conseguida ahí. La podrían haber hecho... La podrían haber puesto tinta de poco no se vea tanto. Pero la verdad es que entona muy bien. Los focos son preciosos en vivo. Que había gente que decía que los focos no les gustaban. Pues la verdad es que está muy guapo. Aquí no nos vamos a agachar como con el Giulia. Porque la verdad es que, bueno... Es otro tipo... Es otro tipo de concesionario. No estamos aquí para dar tanto la nota. Pero bueno, aquí tenemos la salida de aire. De la ventilación del motor. Ahí también me imagino que debe estar la salida del intercooler alrededor de agua. Los escapes. Está bastante conseguido por dentro. Con la metrallera expuesta. Los escapes pintados en negro ya sabéis que no me gustan nada. Fondo plano. Fondo plano funcional delante de atrás. Lo estáis viendo mejor vosotros que yo. Y poca cosa más. Aquí tenemos el nuevo MC. La verdad es que está guapísimo. Con el techo en negro la verdad es que le da un toque. Aquí tenemos... No, otra vez a rayar. Este radiador de aceite y otro radiador de agua y el intercooler es donde los lleva. No sé dónde tienen los intercoolers. Me acabo de caer el toque de loco. Esta entrada es muy McLaren. Pero la verdad es que está muy guapa. Entrada. No sabemos si funciona o no. No nos podemos tirar al suelo. Imagino que debe tener refrigeración de suelo. Ah, sí. Mira. Tiene refrigeración ahí, mira. Tiene rejilla en todo el paso de rueda. Tiene rejilla en todo el paso de rueda entero. Doble pinza. Como el Giulia. Esto debe ser el 5x98 de compartir... De compartir el sistema de frenada del cuadrifolio verde. Segurísimo. Por no decir seguro. Son Bridgestone Potenza Sport. Potenza Sport no tiene siglas. No tiene R0, 0, 0 nada. Piensa en las pinzas en azul muy bonitas. Un extra que seguramente vendrá con el coche como Giulia. Casco de Maserati. De Sparco. Parece que Sparco ha firmado un... Ha firmado un convenio con Alfa Romeo y con Maserati. Y nada chavales, poca cosa más. La desgracia a la gente de la galería que no se ha dejado grabar el coche. Ya que lo tenéis. Brutal. Brutal, chavales. Están liados porque mira, radiador de agua está aquí. Radiador de aceite a la derecha. Radiador de aceite a la izquierda. Y lo que hay detrás son los intercúleres. A no ser que tenga algo de refrigeración. Para que, para ser... Lo que pasa es que para ser un intercúler, tiene las hebras muy separadas. O sea, los canales. Los canales... No sé, sí, sí, sí. Es el intercúler esto, ¿eh? Pues en todo está igual que el chilo, porque el chilo adelante lleva la zona radiadora de aceite más derecha a la izquierda. Los dos radiadores. Y atrás lleva... La zona del intercúler que no sé cómo lo... Es que yo creo que haces un intercúler. Sí. Dijo un intercúler. El alerón retráctil, ¿eh? ¿Te has fijado? La forma. Sí. Algo de dar cuenta. Es que guapo, tío. Increíble. ¿Te has fijado que tanto Masera tiene que cerrar? Es una de las pocas marcas que no montan un aerones de serie. Así como la Monil y Loa... Sí, pero luego montan ahí la configuración, ¿sabes? Para que... Mira, y aún así, estando cerrado, aún así va a cargar elodinámica. Y mira los pasos de rueda. Son de carbono, ¿no? No. Pues el de adelante parece... Son mentirados, tío. Sí, son mentirados. Qué rejilla, tío. Para disipar. Mira, mi encaje de la suspensión trasera, como la del 4C, pero montada diferente. No sé... Hola, no se ve. No se ve. Ay, tío, no se ve. ¿Has mirado el neumático delantero que era? ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah, sí. No, no, no. Es 245 y 305. 245 y 305. Nuestra teoría de ayer se va al garete. Tío. Saluda. Es muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy grande. Es muy grande. Con tantos caballos y ya el Jury lleva 286. Es que no se ve. No se ve apenas lo que hay aquí. Y mira, caballita. Y simulada. Esto ahora que no nos miren. Sí, sí, sí. Fondo plano de atrás adelante. Sí, 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 sí. No, 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 no. Preguntan, ¿eh? Yo me quedo aquí observando. Ahora se lo arrancan. Vuelvemos, chavales. ¿Qué dice la peña? A ver, estoy aquí con Edu, piloto, propietario del 4C de Giulia. ¿Qué nos ha parecido el coche? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con el 4C. O sea, es un 4C. Pero no tiene nada que ver. O sea... Tropo porno. En vivo gana un montón. Pero un montón. O sea, es un mixto entre Alfa Romeo, Ferrari y con los lujos de Maserati. El interior han dicho que lo van a cambiar. Pero lo que es el coche en sí por fuera, va. A mí por lo menos me ha parecido brutal. En fin, ahora seguimos, chavales. ¡Hola! Pues espérate que me voy a matar aquí. ¿Qué dice la peña? Pues nada, chavales. Ya estamos en casa. Ya hemos llegado. Ya hemos cenado. Nueve y media. Y sinceramente yo no me creo que haya visto el MC20. De verdad es que... Brutal. Sin palabras. No puedo decir otra cosa. O sea, vi desde el primer momento. Los que me seguís en el... En el YouTube, como en el Instagram y tal. Yo había dicho que a mí me parecía brutal. Verlo en vivo gana muchísimo más que en foto y que en vídeo y que en todo lo demás. No sé si he estado hablando con el chico encargado de ahí, de Maserati. Y la verdad es que el tío, muy amable, muy correcto. Hemos llegado y como habéis visto en el vídeo hemos querido entrar por la cara. Yo me he tirado casi todo el día llamando. Me he enterado a las 12 del mediodía que estaba el coche en el concesionario. He llamado, he rellamado, me han derivado, me han colgado, he llamado, he intentado grabar hasta con recambios y no había manera. Y hemos llegado ahí y ostras y teníais cita. Y no tenemos cita. De hecho he pedido cita. Pero no me han llamado ni nada. Y ostras, con lo del COVID que no y tal. Y justo han pillado entre un grupo y el otro y han dicho venga va a pasar y tal. Y hemos entrado y lo hemos podido ver echándole cara yendo por el 4C. La verdad es que la gente de ahí, muy amable, nos han explicado bastantes cosas. Va a montar un motor V6, 3.0, biturbo, 630 caballos. El precio rondará a partir de 240.000. Pero que pueden llegar así hasta 300 y pico mil porque van a sacar un pack racing, van a sacar un pack carbono con toda la carrocería de fibra carbono, con frenos carbocerámicos. Se habrá burrada con buckets de carbono. No hemos podido grabar el interior porque el interior aún no está del todo claro que vaya a ser así. Que hay gente de que, ay, que lleva la pantalla táctil del Fiat 500. Pues posiblemente la vayan a cambiar. Los asientos brutales. El volante parece heredado del Giulia. De hecho, los botones de la radio, de tirar para arriba y para abajo, de cambiar la canción y tal. De cambiar la pista, perdón. Parecían los del Giulia pero todo en fibra de carbono, mate, con alcántara, con los cositos de color azul. Un nivel de detalle que flipas. La ventana de policarbonato, de plexiglas, del maletero con la M del tridente. O sea, con el tridente, con la M de Maserati. Alucinante. Trozo de la puerta de la talonera de fibra de carbono expuesta. Sí que es verdad que la parte delante de la talonera es muy McLaren. Que hay mucha gente que lo habéis dicho y sí, tenéis razón. Es muy McLaren. Pero se ha solucionado mucho el problema de entrar y salir del coche. Es más cómodo, lleva mucha más ruedas, lleva más llanta que el 4C. Tiene mucho más lujo. Se lo ve un mixto entre Ferrari y Alfa Romeo. Pero con mucha deportividad y con mucho lujo. Que es lo que siempre ha predominado en Maserati. La verdad es que es un coche brutal. No he podido ver el fondo plano. El radiador está inclinado. Pero creo que no es como en el 4C. Si me seguís por Instagram ya habéis visto la carpeta que hay de destacadas del 4C. En el 4C el radiador va colocado así. Entonces el aire entra, refrigera en el radiador y va hacia la parte de abajo. Que tiene una rejilla con una escotilla. Que va hacia el fondo plano para ejercer efecto suelo. Y en el Maserati creo que el radiador está puesto de la otra manera. Para que el aire salga para arriba. Para que intenta ayudar la aerodinámica con las dos salidas que tiene en la parte de arriba del capó. Simulando. Alfita quiere salir en el vídeo. Simulando el MC12. Sí que es verdad que el MC12 era... No sé si habéis visto alguno. Yo lo he visto en fotos en Mónaco y tal. No he tenido la suerte de ver nunca ninguno. Sí que he tenido la suerte de ver por ejemplo un 8C. Me parece una escultura ahí brutal. Y sí que es verdad que el coche, el MC12 es súper ancho. Yo lo he visto en fotos en parkings de Mónaco. Y no cabe en la plaza de parking. No cabe ni de ancho ni de largo. O sea, una plaza de parking normal pues igual sobresale como medio metro. Sí me parece que, no sé, hace cuatro y pico de largo. Es enorme. Se han cambiado esto. Lo han querido hacer más compacto y tal. Es que es un 4C tuneado. No. Sí que el chasis es el mismo que el del 4C. Pero lo han modificado. Los pilares laterales no son tan altos para poder facilitar la entrada y la salida. De hecho, habían un par de clientes VIPs de Maserati ahí. Y claro, lo comentaban. Decían, ostras, es que era de entrar y salir del coche. Que es incómodo. Gente de más de 50 años. Gente que tiene mucha pasta. ¿Sabes? Gente que están acostumbrados a ir con su Levante V8. Pepinísimo. ¿Sabes? Y están acostumbrados a ver el mundo desde aquí. ¿Sabes? Y ahora les están diciendo que tienen que ver el mundo desde aquí. ¿Sabes? Pero el 4C tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, con el 4C por la noche un SUV de frente te deslumbra. Porque es que, claro, es que vas a la altura cuando me para la policía. Con el 4C. Mi cabeza queda a la altura. Es una... Para que os hagáis una idea de lo bajo que va sentado en un 4C. Entonces, la verdad es que a mí me ha parecido impresionante. Sí que el precio, igual que estamos en los mismos que los del Yulia GT AM. Están subiendo de nivel. Y suben del precio de nivel. ¿Eh? ¿Qué parece que me les dice que comienzo a un McLaren? Bueno, pues sí. Pero bueno, por ejemplo, del pack Racing y del pack Full Carbonita nos han dicho que seguramente van a hacer un 4C serie. Que es lo que se quería hacer con Abarth de poder hacer a Barça medida. Lo que pasa es que al final, pues no sé. No sé por qué al final no se hizo el temadero de 4C serie con Abarth. Pero la verdad es que eso, pues se venderán con placas numeradas. Serán coches que, bueno, en el futuro valdrán dinero. También nos han dicho que se van a sacar tres modelos. Pues esta es la primera versión del MC20, que aún no está todo acabado, que es el full consumible. O sea, el full con el motor 3000 V6 Biturbo de 630 caballos. Luego van a sacar un híbrido, que van a sacar el motor V6 con un motor eléctrico delantero. Y luego quieren hacer una versión full electrificada, porque se ve que más será. Han dicho que para 2025, más o menos, aproximadamente, quieren tener la mitad de coches que sean full eléctricos. Porque, que es verdad que a nosotros no nos gusta, que somos petrologias, sino que es... Pero, tíos, es que el futuro va para ahí, ¿sabes? Para 2025, pues tendrá que ser todo electrificado. Tendrá que ser híbrido, tendrá que ser eléctrico. Y tendremos que ir con altavoces de escape. La verdad es que muchas gracias a Car... Uf, perdona, se me tengo en la traba. Muchas gracias a Cargaleo por habernos dejado entrar ahí. Y si se pone en Cargaleo, os voy a dar un consejo. Bueno, un consejo, no un consejo, no una idea. Si vais a vender muchos MCV en el concesionario de Barcelona, arreglar la entrada para entrar al taller. Porque hemos entrado, ya hemos aparcado al taller. Me he dejado todos los bajos en la entrada de la Maserati Ferrari. O sea, ese escaloncito que tenéis ahí lo tenéis que ver. Pero muchas gracias por la hospitalidad. La chica muy amable, el que nos ha enseñado el coche. O sea, le hará mil patadas a los comerciales de Alfa Romeo. Perdonad que os lo diga. También sí que es verdad que es un comercial de Maserati. Y es como un comercial de Ferrari que tiene que estar informado. Pero a veces hay algunos comerciales de Alfa Romeo que dejan de que desear. De algunos concesionarios, no todos. No vamos a generalizar, como desde el principio que decíamos de las italianas. Espero que no se haya ofendido nadie. Y poca cosa más. Muy amable. El tío muy informado, muy entregado. El tío, he ido yo con un colega y no dejamos de ser dos niñatos de treinta y pico años. ¿Sabes? Aquí, ay, qué bonita. Bueno, nosotros tenemos un catarán, no sé qué. Y el tío nos ha tratado como si fuéramos un tío de cincuenta años. O sea, para quitarse el sombre nos han tratado muy bien. Que a veces he tenido problemas en concesiones. Que he ido con mis pintas de gurrante no tan arreglado como he ido hoy. Con mis pintas de gurrante, ¿sabes? Pero si tienes un muerto de hambre. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Igual sigo, igual no. Y la verdad es que ha estado muy bien. Otro sueño cumplido para la lista. Haber visto un MC20 y a día 13 de octubre. ¿Sabes? Que he estado ahora mirando y casi ningún periodista del motor lo ha visto en vivo. Pues he tenido la suerte de ver uno. De tocarlo. De ahí verlo con las puertas abiertas. Y la verdad es que muchísimas gracias a la gente de Maserati. Y poca cosa más, chavales. Si volvemos a enterarnos de algún cochecillo así interesante y tal. Lo cual, pues os lo traeremos por aquí, chavales. Gracias a toda la peña que seguís por el Instagram. Ya hemos llegado a 10.800 personas. Para mí es un logro. Después de cinco años que hace que estamos ya en Instagram dándole duro. Y muchas gracias a la peña que comentáis. Siempre está aquí abajo en los comentarios. Que ponéis comentarios. Que dais like. Que compartís. Que se lo pasáis a peña. Que lo roléis por grupos. La verdad es que muchas gracias. Se agradece mucho el apoyo. Y hasta aquí el Lecruvídeo de hoy. Nos vemos por el Instagram, por el Twitter, por el Twitch, por... En todos los lados. Campeones, dándole duro siempre.